¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Estoy aquí con Eugenia. ¡Hola, Eugenia! ¡Saluda! ¡Hola! Vean, Eugenia ya está súper grande. De hecho, está a pocos días de cumplir seis meses. Así que decidí hacer este video y no va a ser tanto update de ella, sino que les voy a enseñar la ropita, las cositas que ella ha ido dejando. Son cosas que me da tanto sentimiento que ya no le quedan. Y, pues bueno, decidí ponerlo en un video como para recordarlo. Vean este vestido que le regaló Tete a Eugenia. Súper colorido, ¿verdad? Y la tela está súper linda. La pusimos muy cuqui, muy guapa para ustedes y para este video. Bueno, les quiero contar sobre Eugenia. ¿Qué ha sido de ella? En este... del update pasado para acá. Desafortunadamente, se enfermó por primera vez que fue así como moquito. Hubo una temporada aquí de cambio de clima donde todo el mundo estaba enfermo y se enfermó. Ella sigue creciendo. Ya la vamos a pasar del Moisés que está en mi recámara a la cuna, que está aquí atrás. Porque ya siento que le queda un poquito chiquito ese Moisés. Y alguna otra cosa, Eugenia, que sea como de update. Pues está súper viva. Le encanta jugar con las cosas. Ya agarra las cosas. Ya empezó con las papillas. El día de ayer empezamos. Así que ella ya ha probado. ¿Qué es probar? La zanahoria. Y seguimos con el pecho. Sigo... de repente, sí les confieso que hay días donde digo, quiero seguir un poco más. Y otros días donde digo, esto está muy... ya, cansado. Y más que nada, porque se distrae mucho y sí me jala. Está comiendo y está así como que alguien habla, hay un ruido y ella voltea para todos lados, se me distrae y duele. Pero bueno, aquí vamos a seguirle un poco más. Sí, mi primer meta eran los seis meses y ya cumplimos los seis meses de pecho. Si se puede un poquito más, pues qué padre. Voy al día y hasta ahorita, pues bueno, ya vamos a cumplir los seis meses. Entonces, traté de que usara la ropa lo más que se podía, pero bueno, ya saben que de repente hay ropa que la usan una o dos veces. Entonces, vean, vamos a empezar por este que está por aquí, súper lindo, que tiene una colita de conejito. Esta es una pijama y venía con su gorrito también. Este vestidito que está por acá, azul, súper lindo. Ya, no le queda. Otra cosa que no le queda es este que está aquí. Vean, es de florecitas y tenía un calzoncito. Bueno, tiene un calzoncito, nada más que yo los tengo separados por aquí a de estar. Como así, azulito. Otro que ya no le queda. Este es color rosita, clarito. Y todos estos que están por acá, bueno, estos últimos son españoles. Los conseguí aquí en Tijuana. Estas onesies, playeritas de este tipo. Este está ya tres meses, ya no le queda. Ella ahorita está en una talla nueve meses. Este que está por acá, les tengo que confesar que lo voy a súper guardar porque este lo usó Emilia. Es talla preemie, o sea, prematuro. Y le quedaba a Eugenia, vean, cuando recién nació. Súper bonito y súper fresco de verano, de algodón. Este hermoso, talla newborn. Lo usamos en el verano. Este es de cero a tres meses. Este set está, lo máximo, es de Little Nobles. La página esta de internet que les llegué a compartir de unas amigas. Este es de cero meses y está súper cómodo. Y lo usó muchísimo. También traía su gorrito, que creo que el gorrito anda por acá. O a ver, ¿qué son los gorritos? Ah, este vestido que acaba de pasar. Vean, uno de los azules traía su gorrito. Creo que es este. Vean, súper lindo. Y este está hermoso y es súper parecido. Vean, trae el cuello de flores. Este lo usó Emilia, lo usó Eugenia. De hecho, estos son de los típicos que voy a guardar. Simplemente como para recuerdo. Estas onesies, les digo que ya no le quedan. Esta pijamita de cero a tres meses. Bye, bye. Ya no le queda. Este es un set súper lindo que trae holanes y aparte trae un calzoncito. Y es abierto de esta parte de la espalda. Súper bonito. Literal. Estoy haciendo mi despedida a las piezas para que la Eugen vea lo que usó cuando estaba recién nacida. Este es de tres meses. Es una pijama que tiene unos como moñitos con flores y holanes. Esta me encantaba, se le veía súper linda. Es de cero a tres meses. Y es de unos gatitos, rosita. Los típicos así como saquitos. ¿Qué más? Este también lo usó Emilia, Eugenia. Algunas cosas las voy a dejar como para las muñecas. Otras cosas las voy a guardar para regalar. Cuando nació Emilia, obviamente sí guardé por si tenía otra niña. Pero como ahorita, pues ya no va a haber más bebés. Ahora sí puede pensar muy bien qué hacer con todo esto. Este es talla newborn. Bueno, es prematuro. No, es talla newborn. Y también lo usó, yo creo que Eugenia lo llegó a usar una vez. Y era de Emilia. Estas pijamitas son las que usaba de chiquita. Recién nacida. Esta que está por acá. Esta que está por acá. Vean, súper bonita. De corazones. Un rosa muy lindo. Y estas. Esta es otra pijamita. Esta de Little Sister. Súper linda. No puedo creer qué voy a decir con todo esto. Este es un trajecito también de newborn. Como pijamita también. Estos pantaloncitos. Súper mini. Pequeñitos. Veanlo. Ay, este. Se le veía tan bonito. Este se le veía tan hermoso. De 0 a 3 meses. Era, bueno, es el pantaloncito. Y la blusita es una pijama. Se la compró el papá me acuerdo perfecto. Cuando nació fue a una tienda y lo consiguió. Esta es de Gap. Este es de Mayoral. Este lo usó en su fiesta de bienvenida cuando nació e hicimos una fiesta con toda la familia. Ah, este es el gorrito del que les enseñé anteriormente. ¿Se acuerdan? El del Dale Nobles. El trajecito. Y también le quedaba al que tenía el calzoncito. Tenemos, ¿qué más tenemos? Pues calcetines que ya están demasiado pequeñitos. Estos de por acá. Vean todos estos calcetines. Y bueno, creo que todavía hay en los cajones cosas que no le quedan. Vean este gorrito. Dice So Loved. Y este es de esos típicos gorritos con un nudito en la parte de arriba. Lo compramos, creo que fue en el hospital donde nació. Ay, bueno gente, gracias por acompañarme en este video tan nostálgico. Donde literal me desprendo de estas prendas tan bonitas y hermosas. Chiquitas, cositas, bellas. Vean los gorritos. Vean, acá hay otro gorrito de ratoncitos con un moño. Con un moñito bien lindo. Esta me encantaba, súper calientita. Este lo usó Emilia, pero no tuve la oportunidad de ponérselo a Eugenia. Vean qué bonito. Tiene un calzoncito de color azul. Y ya, o sea, esto lo tengo separado en estas bolsas. Pero creo que ya es momento de, ahora sí, poner manos a la obra. Y no nada más separarlo, sino realmente ya regalarla. Esperamos si les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte al canal. A este canal y al de los Fabelitas. Nos vemos aquí con más videos.